Finalizó la Superliga de Microfútbol en la Polideportiva del Barrio Gaitán. Boston y La Victoria se enfrentaron por este título. El equipo del Barrio Boston venció 7 goles por 5 al equipo de La Victoria, quedándose este como campeón del Torneo Intercomunas de la Ciudad. El Boston quedó de campeón en la categoría de microfútbol, son muchachos que tienen mucho talento en la parte futbolística y la idea es invitar a la administración municipal y demás gente que sigan creyendo en el fútbol barranqueño, los muchachos del Nororiente que juegan fútbol. El equipo del Barrio La Victoria se mostró agradecido por este torneo y aseguró que en una pronta oportunidad lograrán quedarse con este triunfo.